¿Qué es la humanidad? Porque finalmente ningún animal, hay un dicho bien simple, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula. Yo creo que si nos ponemos en el lugar de ellos y decir, bueno, ¿te gustaría que te sacaran de tu casa, donde estás bien feliz con tu familia, para que te pusieran en una jaula hacer piruetas? O sea, es desde ahí una reflexión, ¿no? Ya ves que cuando la policía se equivoca, te meten en una jaula y no haces piruetas, te mueres de hambre y te da toques eléctricos y no a cambio de comida. Sí, no sale de ahí. También comentaste sobre los círicos, que ahí nacen muchas especies, sin embargo, pues hay muchas especies que ni siquiera están en peligro de extinción, los elefantes, al contrario, en África los están matando porque hay sobrepoblación, ¿no? Entonces no es justificable este argumento y lo otro es que, bueno, es importante que la gente sepa, México firmó en el 92 un convenio de biodiversidad biológica, se llama, lo firmó con la ONU, donde se estipula que no puede haber en México animales en cautiverio, mamíferos marinos, hablando específicamente de ellos, en cautiverio, sino es con fines científicos de investigación y de preservación de la especie. Los delfines tampoco son especies en peligro de extinción, al contrario, o sea, México está violando ahí un tratado internacional. Ay, México viola todos los tratados internacionales que tiene firmados, ¿eh? Imagínate. Tampoco te angusties por eso. No, no se angustia, pero... Ni pierdas el sueño, de verdad, ¿eh? El de derechos humanos, el de las víctimas, el de las desapariciones forzadas, las víctimas de la violencia, los de extradición, todos, ¿eh? Y justo por eso es que debemos de trabajar en eso. Claro, sí.